Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de tu super canal Fans de Rafael Amaya Hoy con un super contenido donde te estaremos presentando lo que pasará en el próximo capítulo del Señor de los Cielos 9 Saludos amigos, bienvenido a otro video más de tu super canal Fans de Rafael Amaya Hoy con un super contenido donde le estaremos hablando lo que pasará en el próximo capítulo del Señor de los Cielos 9 Pero antes te quiero invitar a que te suscribas, a que active la campana de notificaciones No te dejes tus likes y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro super contenido En materia con lo que es nuestro super contenido del día de hoy Ahora Aurelio pregunta por Ismael porque este sabe de que Ismael se trae algo bajo las mangas Y es que Aurelio es un gallo viejo y este sabe lo que Ismael está pensando Y es que ahora Ismael se ha dado cuenta de que Belén estará visitando su zona Y este estará quitándole toda su mercancía A lo que ahora Ismael dice que para sacar un gramo de mercancía de su lado tendrán que hablar con él Pero Aurelio no tendrá esa paciencia Y este quiere recuperar todo lo que se le ha perdido A lo que Aurelio ahora le declara la guerra a Ismael Diciendo que si Ismael quiere recuperar terreno tendrá que matarlo Será el fin de Aurelio Casillas en el Señor de los Cielos O será que Ismael terminará muriendo en esta serie del Señor de los Cielos Esto estará super interesante en este gran final que se avecina Ismael tendrá que empeñarse a fondo para poder convencer a Aurelio Casillas de que él es el nuevo Rey de los Cielos A lo que Aurelio le responderá que no Que tendrá que pelear hasta la muerte Aurelio no tendrá compasión aunque sea su hijo Hasta aquí nuestro video del día de hoy No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones Déjame tus like y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro super contenido Hasta la próxima amigos